¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! Con la mujer del patrón. ¡Mierda! Y ya están en acción. Yo te voy a contar eso al patrón. Patrón. Suéltelo. Pero es que yo sé que eso no le va a contar a usted. Pero qué dato, manito. Quieren que se los suelte aquí o se los digo al antro tigre. Está medio picante el dato. No, no. No tratos de hablar conmigo. Tómenos. ¿Qué? ¿Cómo que fue? Tú fuiste. Con el esposo mío. La única que se lo sabía era tú. Manga de eso. Manga de eso, ¿verdad? ¡Gira para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corre! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que le pasa a esta tipa que no llega, man? A mí no me gusta esa vaina, ¿no? Cuando yo le estoy cogiendo una mujer, un tigre que no es mía, a mí me gusta esta moca. Y mucho menos si la del jefe. Bueno, por lo menos viene ahí. ¡Dale para acá! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¿Qué es lo que es, mi amorcito? ¿Tú como que no duraste mucho? ¿Para llegar? ¿Tú estás segura que nadie te ha seguido? ¿Tú estás segura que nadie te ha seguido? Yo no. No, no, no. Porque yo no quiero líos. Oye, tú sabes que el marido tuyo, lo mínimo que él piensa es que yo estoy contigo. ¿Tú estás segura, verdad? De que nadie te ha seguido. Estoy segura, dime. Déjame. Bueno, pues si como ya estás... Yo se me costo. Vámonos con ahí, te vamos. ¿Qué pasa ahí? Es que tú no sabes quién te siguió a ti, mi amor. Que nadie me está siguiendo, dime. Yo se me costo. No, 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 no. Tú sabes que el esposo tuyo, un hombre que siempre está como Mocaté, y yo no ando en Isaac. Yo también soy un tigre. Pero vamos a lo que vas a tener. Y esa no es la mujer del patrón. Se está viendo con el otro tigre. Eso tengo yo que contárselo al patrón. Bien, llamamos. Pero mira con quién es. Y el patrón que no se lleva bien con ese tigre. Y ya están en acción. Ay, yo tengo que contarle eso al patrón. Mierda, y el patrón que no se lleva bien con ese tigre. Tú verás, aquí se va más plomo. Juntale eso al patrón. Déjame yo mover por aquí. Y... Oye, mira. Sal desimuladamente. Que nadie vea que tú saliste de aquí del callejón. Ven, ven. Ya tú sabes, mi amor. Ay, te quiero. Te ha acusado, ahí. Te ha jugado, ahí. Chequea que no cuenta nadie, ahí. No pasa nada malo. Ay, señor. Por favor. No, dime a ver, hermana. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas con el tipo? Ay, todo bien. Ay, tú no sabes. Sí, tuve con uno de los empleados de mi jefe. ¿Cómo? ¿Tú no estás fácil? Sí, la pasé muy bien, muy rico. Bueno, yo te digo a ti que cuídate de los problemas, ¿eh? No, hombre, nadie se dio cuenta de eso. Bueno, pues, está bien, hablamos, entonces. Está bien. ¿Te vas tan rápido? Sí, voy a llegar. Bye, cuídate por ahí. Ok. Ay, como con una hipocresía y una cosa. Ese tipo me lo estoy yo comiendo que lo que le da a ella. y o sea que ahora que llega ese percaigo, lo que va a subir. No tiene que desesperarse, llámense, tiran eso llega. ¿Seguro? Sí. Full frío, entonces? Sí, tranquilo. Yo espero esa vuelta, porque yo todavía que parecen un pico. Ojo Tigre están dando pila el cabecero ayer en la 42. Nadie me falla. Esperando por esa bala. Nadie me falla, manito, tranquilo. Yo espero que no te falle. Hola, Ojo Tigre. Hola, qué chico. ¿Qué es el psicómodo? ¿Qué es el psicómodo? ¡Mierda, patrón! Patrón, le voy a hacerte un dato, pero es que yo sé que eso no le va a gustar a usted. ¿Pero qué dato, manito? ¿Quieren que se lo suelte aquí? Yo se lo digo ante los tigres. Está medio picante el dato. No, por tanto, habla conmigo solo. ¿Los menores? Los tigres, ¿ustedes saben? ¡Muévete, muévete! Tranquilo, patrón, ¿ustedes saben que eso no le va a gustar a usted? ¿Cómo que no me va a gustar? ¿Qué sé yo? Soy una buena buena. Oiga, patrón. Hay fraude aquí en el blog. ¿Cómo hace? ¿Ustedes saben el flaquito ese morenito, el Pablito ese? ¿Qué pasó con Pablito? Usted no me lo va a creer, patrón, pero ese tigre está con la mujer suya. ¿Con la mujer? ¿Tú estás seguro? Patrón, con la mujer suya, lo vi yo revolcándose por ahí. No, no. ¿Tú tienes evidencia de eso? Patrón, oiga, patrón, yo tengo evidencia. Yo no traigo eso. Pablito, del coro de nosotros, di que va a hacerme eso a mí. ¿Usted sabe el gallejo que está para aquel lado? Pablito, hermano de uno, compadre. Sí, hermano de uno, patrón. No, pero... Eso es un cuento. Usted sabe que esos di que son hermanos de uno, son los que le montan la careta a uno. ¿Usted sabe? ¿Usted está claro de eso? No, yo no creo que está listo. Pablito, házeme eso a mí. Está bien, patrón. Usted me cree. Oiga, llegan... Tú tienes que traerme evidencia de eso. Cuando tú me enseñes una foto, ahí sí yo te creo. Está bien, patrón. Si yo me doy cuenta, ¿tú sabes de una? Tarde o temprano se va a dar cuenta de la otra. Aunque yo lo dudo que esa mujer me pegue loco. A mí. Esa mujer no es loca conmigo. Tarde o temprano usted se va a dar cuenta de lo que usted tiene. Yo espero darme cuenta, porque yo en verdad no creo. Güey, se lo digo. Yo soy el loco suyo y usted se lo cumple en mí. Pero yo no te dejo eso. Tarde o temprano usted se va a dar cuenta de lo que usted tiene. ¿Y qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que ellos hablan mucho? ¿Qué es lo que ellos hablan? Yo no sé eso. Qué es lo que ellos hablan. ¿Y qué es lo que, patrón? El pablito que está con la mujer mía, loco. Yo no sé si es el mismo que... Pero ¿cómo así? Cuidado. El pablito no es de uno. No es de uno también, por lo que... Pablito no es la mano derecha suya, ¿se va a frisear con eso? Eso es mentira. Usted es mío, ¿tú crees que él me va a hacer eso a mí? ¿Cómo que no? Pues yo estaba... Oye, Pablito, no es la mano derecha suya, ¿qué es lo que le va a hacer? Yo estaba en Río, no, pero en verdad uno no puede creer en gente, pero yo solo dudo. Pablito, tranquilo. Yo dudo eso, en verdad. Y ahora, usted no se duerme y lo que pasa es que el campeonato que se duerme lo lleva corriendo, ¿está asustado? No, 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 yo no me asusto, tú sabes que en mi no hay, pero... Y entonces, eso lo que era... Oye, ¿qué es lo que es? Vete para adelante, que vamos a abrir una baña, ¿tú sabes? Dale, 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 nadie que pase para acá. ¿Tú sufríte, verdad? Lo sabía. ¿Qué hora es que llegan? Porque yo estoy así para ahí, si me pico ya. Tranquilo, voy a tirar una llamadita ahora mismo, a ver qué es lo que es. Ah, pero es que esa vuelta, ¿qué hora es un par de minutos para acá, no para qué es? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y entonces, muevas, que los tigres están dando piel de cabecero para acá. Bueno, si ella cree que yo me voy a quedar con esa, yo se lo voy a decir. Me voy a quedar con el marito de ese, le voy a hacer sonido. Pero es que, espérate, que tengo que decirle algo al patrón. No, no, que tú no puedes pasar para allá, para allá, no se puede pasar. Pero déjame pasar, tú no sabes de lo que yo voy a hablar. No se puede pasar a gente para allá. Pobre, dile que yo estoy aquí. Dale, espera. ¿Él te dijo? ¿Él te dijo? Está bien. ¿Qué es lo que es? Hay una tipa allá afuera que quiere hablar de unas cosas diferentes diferentes. Igual esta loca. No, yo no me di extraño, es que le digo unas cosas diferentes diferentes, yo no sé. Le hago pasar. Le hago pasar, le hago pasar. Una mujer, si un tigre y yo no riego, le hago pasar. Vamos a ver qué es lo que dice esa loca. Mira, a ver. ¿Qué quiere esa loca? Le hago pasar, quién sabe si un tigre y yo no la hago. ¿Qué es lo que es? Es que lo que es. Es que lo que es. Es que lo que es, es que lo que es. ¿Está lo que es con ella? ¿Está lo que es con ella? Sí, está lo que es. Es que lo que pasa. Si usted está con un divaneo y lleva una y después llega la otra. Ya lo que pasa. Déjame tranquilo, déjame tranquilo. Todo frío entonces. A ver con lo que dice la niña. Mira, yo tengo algo que decir. Es de la mujercita tuya. ¿Estamos al mí? Sí. ¿Qué pasó con la coña? Te está pegando los cachos con Pablito. ¿Los cachos? Oye, ya mi hija. Yo estoy hasta para creerlo, verdad? Porque ahorita viene un pana que me dice lo mismo y tú me vienes con lo mismo. ¿Pero tú estás segura de lo que tú me dices? Claro que sí. Ella misma me lo dijo. Tú sabes cómo es como yo. Ya me puso moja la cosa. Ya estoy hasta para creer que es verdad. Yo lo que le voy a seguir miendo. Yo voy a vaquear o hablar con ella para ver si ya está en esos malos coros. Cuando viene, yo no quiero encharcarme. Cuando viene a ver, me encharco. Porque yo me doy cuenta que Pablito está en eso. Él sabiendo que es amigo mío, cojo los 30. Yo creo que sabes. Ya yo te dije. Tú hazte lo que quieras con él. Y oye. Yo estoy aquí para ti. Oye. Para lo que tú quieras. Tú sabes. Soy tus ojos. Ey, pero la peluchita está todo en verdad. Cuando viene a ver si cuento de ella. A ver si yo le voy a andar a la mujer mene. Me meto con ella porque estoy todo duroso. Porque ella me han dicho todo gente. ¿Será que me está pegando los puernos, verdad? Ya no creo. Ya no creo. Ya no creo. Oye. Cae, cae, cae. Cae la boca. ¿Qué es lo que le dijo la loca ahora? Es seguramente loca, loco. Estoy preocupado. No, hombre. Oye, no le mentes a nada. Vamos a trabajar. Que eso fue lo que vinimos. Vamos a trabajar. Que los cuartos que están. No le vente a gente. Vamos a trabajar. Tú sabes que yo quiero pedir a mi mujer loco. Ah, pero es de la mujer suya que le están hablando. ¿Qué es lo que con la loca? ¿Qué es lo que vueltas que hay? Oigan, me está pegando los puernos con Pablito. Yo estoy hasta para creerlo. ¿Por qué? No, me agarré. ¿Por qué? Yo me agarré. ¿Por qué? Porque tú me das cuenta que Pablito me está haciendo eso. Lo coge a Pablito. Oye, ahora. Tú lo ves como a Pablito. Un flaco viejo. Todo el triunfo. A mi no me lo pegan los puernos. ¿A ti? A cualquiera le pegan los puernos. Tú no puedes decir eso. Es verdad. Eso no corre. Nadie se quita a nadie. Ellas solo van solas. Es tranquila. Yo veo algo raro. Cuando viene ahí, yo creo que el chamaquito que fue fuerte lo compuesto. Porque yo vi que ella está rara. No, hombre. Eso no corre. Patrón. Oiga, tú que mire. Me está tomando el teléfono. Como me están llamando. ¿Qué es lo que? Hablamos ahora que la mercancía llegó. Patrón. Se me cuidan. No, cae. No se me duelen. ¿Qué es lo que, mamá? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué pasa? Estás como rara tú. ¿Rara? ¿Por qué? ¿Yo estoy bien, mi amor? ¿Rara? ¿Cómo que bien? Yo estoy bien. Yo no sé tú, pero yo estoy bien. Sí. Estás bien, ¿verdad? Estás rara. Yo tengo que hablar contigo. Lo sé. Y se te nota como que es verdad lo mismo. ¿Qué es verdad que, mi amor? Sí, lo que me han contado, lo que me han contado. ¿Qué te ha contado? Dígale. Tú me estás haciendo una palomaria con Pablito. Oye, ahora, amor. ¿Usted está volviéndolo? ¿Volviéndome loco? Yo sé que ustedes de las mujeres, no uno puede creer que ustedes de las mujeres son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Pero tú crees eso? Que no lo puedo dudar. Ya me lo han dicho dos gente. Oye, esos son rumores, mi amor. Rumores no, rumores no. Y no es de diagora, tú a veces sales por ahí y te pierdes una tarde y después de que no, es que no, es que no me hiciste una vaina. Eso, como desde hace tiempo estás tú con esa palomaria, ¿entendés? No, mándame alguien atrás, entonces. ¿Mándate alguien? Sí. Yo no quiero encharcarme, en verdad, porque yo yo voy a coger los 30. Mátalo a él y matate a ti también. ¿A mí, amor? Sí, no, en verdad, porque qué dime tú. Una palomaria, si tú sabes que aquí controlo yo. Tú te atreves a matar como sí. Estoy para eso. Oye, una... Échate un... Amor, bien. Déjate un poco, oye. Te me he alterado, en verdad, mira, yo te voy a decir la verdad. Tú sabes que yo controlo aquí. Y no es la verdad que yo voy a ser gurú de aquí, después tú me vas a apagar y que el cuernú, de aquí del barrio. No, no, yo prefiero... Mi amor, no te lleves de eso. No te lleves de eso. Tú sabes que no. No, 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 no. Y te voy a tener en observación. Si me doy de cuenta de cualquier cosa, no lo voy a pensar dos veces. Pájala. De mantérate a ti y de mantéralo a él, para que te clave. Aunque en verdad yo dudo, pero... Es que yo no estoy en esa vuelta, mi amor. Sí, porque ya me lo han dicho dos gente. Ya tengo la cabeza loca, en verdad. Esas son historias, la gente hablando. Tú te vas a llevar mucho. Ya, voy a vivir con la cabeza loca, voy a vivir con la cabeza loca y te dije, te lo admití. Si me hace esa paloma, si me doy de cuenta que está haciendo eso, no la cuenta. Mira, por cierto, tengo que ir al salón. Vete, está bien. Vete. 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 ¿Tienes hijo? Sí, mi amor. Ay, mi amor. ¿Qué le pido a él? Ay, señor. Dios mío, que el diablo fue que me dio a mí. Ahora mira, hasta mi vida corre peligro, padre. Señor. Por favor. Ey, que lo que es de lo mío. Y esa hipocresía, manito, en la saludadera, ¿qué pasó? Hipocresía. Claro. ¿Qué hipocresía de qué? Tranquilo, manito. Ya me vi en el daño. ¿Qué pasó, papá? Oye, yo agarro este de mantelo y veo una de verdad que sí. Pero ¿y este es tigre, compadre? ¿Este es tigre? ¡Cállate! te fuiste manito, te fuiste te fuiste papá te fuiste, tu no eres tigre te quité la mujer y te voy a quitar el bloque también, dale para acá pero por que no dijiste ahorita, porque te estabas agregando tranquilizarte papacito, no te preocupes este bloque va a ser mi te apure con que verdad el tipo que te diga papá tranquilo, tranquilo te vas a quedar, vámonos patrón, venga te vamos a resolver mirando la cantovela ahí no me llamo yo, si no acabo con ella no te apures esa haraja, ella viene aquí loco, curando me dije que no, que ella no es capaz de hacerme eso, loco como que lo van a hacer? oye ahora, claro usted es amigo? yo lo que quiero es que ustedes le partimos aguanta, aguanta, como que están como llamando aguanta ay el patrón, aguanta, agarra ahí manga ahí claro que patrón aquí estoy recibiendo la mercancía, aquí en el loco como fue? tranquilo, no se apure que le vamos a dar plomo a todos tranquilo, no se apure aguanta ven, vamos a morir también ven ven que pasó algo bueno, tú sí que eres este negocio lo que ha dejado es, pero ojalá que yo resuelvan su vaina está todo está todo, hablamos allá tranquilo oye que lo que prepárate que hay problema bacanamente, tranquilo vamos para allá y que fue que le pasaría el patrón? que fue que le pasaría? vamos a ver, vamos a ver que lo que patrón, que lo que? que lo que? que lo que pasó? oye ese, no vino y me encañonan vino con otro patrón, loco, yo lo encañoné y vienen y sacan, andaban armados andaban dos, me chicas a la pitora si yo me doy cuenta que esa tipa loco le voy a dar un solo en la cabeza no, tranquilo, usted sabe dame que si oye yo hasta llegué a creérmela, porque tú viste que la tipa vino con la otra como que oye, para que? yo le voy a decir la verdad, yo te voy a morir en esta vuelta pero si yo no mato a esos adobentes, mira tú vas a ver cuáles es la vuelta mira, manga eso manga eso ahí, eso es tuyo manga eso, oye, aquí están los locos y lo que yo le hablé, mire patrón y la vaina que los tigres tumba la noche, mire si ustedes están... oye, si ustedes están aquí yo sé que la vaina no será así oye, lo que pongo es que ir atrás porque yo ando al mao y ando al garetti y de todo oye, vamos a darle que apuro Pablito que lo vamos a poner de feo ese hoy se va al fin ya, malo compañeros, vamos a hacer la pistola hay que ser tigres no anden gente patrón, yo estoy chillado con usted usted debió de dejar que yo le de un tiro a ese tío no, no, papá, yo no puedo pues... siéntate ahí, ven, siéntate ahí dame un chance manito está bien patrón oye, se armó el peo tiene que estar atento yo no sé quién fue que chivateó y le dijo al hermanito tuyo de que yo estoy contigo pero el hermanito mío ya me dijo a mí claro que le dijeron a él yo fui para allá y le quité, lo desarmé peluche y yo fuimos allá, lo desarmamos y me apuntó con un alma y se armó la del diaño eso fue oye, no lo maté de la chepa así que prepárate yo quiero saber a quién fue que tú le dijiste que tú y yo estábamos juntos porque parece que fue un lamboncito y le chivateó de que nosotros dábamos juntos ya yo sé quién fue que le dijo a ella entonces, esa persona que le dijo a ella que tú sabes ya tú sabes lo que tú tienes que hacer demuestra que tú eres mujer mía y recuerda, no te dejes ver ese tigre que se va a armar la del diaño así que resuelve, vete, búscala lo que sea, sea quien sea peluche, yo voy a hablar no, 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 no para que tú veas que es mujer mía ahora ella va a resolver el problemita ella va a buscar a quien ella le dijo ella va a resolver ella va a hablar de mostrar si es verdad que ella es rabia mocate con eso, manito diablo, es verdad que no se puede confiar en nadie mira lo que yo le dije a esa bendita tipa y yo confiando en ella pero tú veras lo que le va a pasar a ella ella va a conocer una mujer de verdad ella no sabe con quién ella se metió mire mi hermano, camine, estés tranquilo yo voy a que lo veas vamos a ver si no estamos golpeando para darle a la marcarcilla hay que hablar mucho ya vamos a resolver el patrón la va a eso, tu sabes donde que es lo que pasa si yo me la llevo de ti ahorita tranquilo cuídense por ahí vitoria dime hermana, pero que? que hermana de que? y que fue? como que que fue? tu fuiste pero espérate con el esposo mío, háblale vaina de mi la única que se lo sabía era tu, dime pero que yo que? que yo hice que? que tu hiciste que? te vas a la inocente ahora dime oye, te digo porque yo no te hago una vaina aquí a ti porque tu y yo, mira, tenemos una amistad desde hace tiempo pero mira date cuenta que tu perdiste una gran amiga y que de hoy en adelante tu tienes una enemiga y ten cuidado pero ahí ya el pinto mira otra vez pero ella va a ver a ver y oye, ahora mismo no te puedo más entender que habamos una vuelta tenemos un lio a ver yo lo que estoy aquí ya a ver tío lo que estoy aquí ya es que lo mejor lo que tú sabes que esos tigres en cualquier momento vienen para acá yo estoy moca desde hace rato usted me va a dejar y yo le meto un tiro papá la cosa es que hacerla con calma no había nos quitado de eso ahora no estuvieron como estábamos es que apure compadre corre 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 no puedes escapar por ahí tranquilo corre 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 coluche corre parate oye mi hermano oye que lo que esa gente no pueden estar acercando por ahí vamos a irnos aquí es que tú no vas con ellos vamos a entrar al tiro y ya con los que hay tranquilo tranquilo yo me cobro de esa tranquilo oye como lo mangamos hoy durmiendo así mismo lo podemos mangar mañana tú no sabes la gana que yo tenía desaparecer quién tú no sabes nada tranquilo oíste oye tú oíste cuando tú te viste más aquí estoy herido qué pasó ellos creen que esto no va a seguir pero esto no se va a quedar así tú sabes por qué ellos se van a salvar porque yo te tengo que llevar para el médico a ti pero no te preocupes corre corre por qué llené que tienes que buscar y por qué Gracias.